Hablando de meter... Bueno, no sé si... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué tiras. Supongo que sí, ¿no? Porque Brunenguer se come la boca de una pibe en directo de manera alocada. Y no solo eso, más cosas. A ver, Brunenguer y de forma no irónica. No están conocidos, es un estima argentino rubio. Es un estima argentino al que permabanearon hace unos años en Twitch sin muchas razones aparentes. Yo he visto ese clip. Tengo que decir que no es la primera vez que hace algo así. Pero después sí que hay cosas que es como... Como que se ponen en posición de que están follando. A ver, el tema es que da mucho cringe. Había polémica en Twitter de gente citando mucho tweets y clips de estos diciendo qué suerte que yo crecí viendo a Willyrex y a gente haciendo contenido bueno y entretenido. Y no a unas personas que juegan con el morbo constantemente en directo de si son novios, no son novios, no sé qué, a ver si se den un besito. O lo que sea. Y pues eso, lo que dice Matt, se comen la boca de la manera más salvaje en directo y luego se ponen en posición, la chaval así en frente, como si estuviese dándole por detrás. Cosas así que dan bastante cringe, que supongo que le darán morbo. Y el niño de 13 años con la mano en la polla estará diciendo guau, Dios mío, ¿se besarán? ¿Serán novios? Ya está. Pero eso también lo hace mi audiencia. ¿Contigo? El que entendió, entendió. Yo crecí viendo a Auronplay destruir la vida de adolescentes que buscaban hacerse los graciosos en internet. Bueno, cada uno. A ver, no, no, pero o sea, si tú ves el clip... Yo crecí viendo a Vegetta. O sea, yo vi el clip y me incomodó ver ese clip. Son incómodos los clips que hay. O sea, es grotesco, desagradable. Es como completamente fuera de lugar. No sé. ¿Qué es eso? Se ha visto a Rodic hacer cosas peores en su stream, así que... Tienes razón. ¿Qué coño dices, Darka? Y soy la persona que más sola está en los streams siempre. ¿Qué coño dices? Ese ha sido muy gratuito. ¿Pero os habéis visto el último capítulo de Dragon Ball Super 7 mamadas? Me pasaron el link, entré a ver qué era, fue ultra turbio, además lo vi en directo, pero no enseñando la pantalla, y guau. Lo hizo un chico de nuestra comunidad. Sí, 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 por eso lo digo. Lo peor de todo es que dibuja impresionantemente bien. Hasta Tablos quedó conmovido. Sí. De hecho, Tablos planea canonizar al personaje femenino que creó este chico, Tablas. Sí, creo que ha dicho que si llega a X cantidad de seguidores en Twitter, lo dibuja él. Y ya llegó. Dios. Bueno, no sé si a Tablos le gustó, pero lo cierto es que Tablos está abrazando el meme, que era una opinión que yo defendía desde hace tiempo. Que si Tablos abrazaba el meme y dejaba que le dijese en general y esencia y tal, iba a convertirse en una figura mucho más querida y que la gente se le iba a pasar súper bien y tal. Es que, papá, parecía un señor mayor rancio ahí quejándose por cualquier tontería que dicen en la esquina y le hacía quedar como muy mal. Claro, claro. Y ahora ya veo que la gente ya le está pillando más cariño. Mira, Darkrai, estaba contestando temas, hay temas, comentarios, y me he acordado de una cosa. Hay mucha gente que te sigue a ti porque se ha hecho medio viral un vídeo y hay gente que se extraña de que tú salgas en un vídeo mío. ¿Por qué? Porque no se creen que nos conozcamos. O sea, les sorprende que nos conozcamos. ¿En serio? Sí, pero un montón de comentarios y yo me quedo rayado en plan, hijo de la gran puta, llevamos un año en los que todos los domingos tenemos un podcast. Quiero decir, de alguna manera, en algún quiz, alguna referencia tiene que haber cruzado por delante de ti. Es una persona que vive en otro planeta. Pero no es una persona. No es una persona. Habré contestado así 40, 50 comentarios. Siendo sinceros, tanto en TikTok como en YouTube, realmente no hemos puesto prácticamente nada en nuestros respectivos canales de que estamos en la peor generación. No, de hecho no. No, bueno, en general, de hecho yo tampoco, yo en mi canal de YouTube no he mencionado en ningún momento la peor generación y de hecho yo entiendo que la gente de mi canal de YouTube tampoco conozcan a otras personas. O sea, es que la gente realmente, donde está el público masivo, que creemos que es Twitch, pero realmente el público masivo de TikTok, Instagram, YouTube, a lo mejor no saben ni que nos conocemos entre nosotros. En Instagram sí. Porque no hacemos nada.